Hoy por la tarde se va a desbordar el río de pasajeros por acá. Decenas de personas se están acercando a la terminal de transporte de Montería para viajar en estas Semanas Santas. Pero ¿cuáles son los destinos más solicitados por los cordobeses? Escuchemos. Lo que es Coveña, Tolú, Florica, así me entienden, aquí de Montería. Por el momento la gente está para la playa, en el Coveña más que todo. En minivan 35, en la buceta grande 25 mil pesos. Ha ido bastante pasajeros hoy para la zona de Uraba. Apartado, Turbo, Chicorodó, Bajirá. Los pasajes están igual, apartado vale 64, Chicorodó vale 70, Bajirá vale 90 mil pesos. Coveña, Tolú, Cartagena, Moñito, San Bernardo del Viento. ¿Y en cuánto están los pasajes para esa? A Moñito ahorita está en 30 mil, a Tolú está en 40, a Coveña está en 28 mil, San Antero está en 25, le quedan 25 al usuario. A pesar de la fecha, la terminal de transporte de Montería aún no entrega el balance de la movilidad durante el puente festivo. Se espera que para esta Semana Santa aporten algunos datos.